Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Wolfenstein Estamos en En el nivel 2 ya Aquí estoy con Carlos Esta vez estoy jugando Me toca a mi jugar Vamos a decir que es muy bueno para jugar Wolfenstein Con cual cambio Ah con esto No es que yo siempre lo cambio con el Con el ratoncito Ahora lo primero es esto Eh que Me cambié esto No, no cambié control Es que Ay valiendo loco Vamos a ver los controles Es que porque es que Vamos a ver los controles Control Es que con el clip del mouse Yo disparaba pero no se porque No hombre Ahí esta Ya Si Ok Voy a dejar que me maten porque No quiero empezar así el nivel No, no, si 40 Extremo 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 Con 16 de vida Y cumplió ataques de nazis Ah pero Acá te tengo un truco Ese conmigo La comida de los nazis A ver Vamos A ver Aquí hay munición Pero nunca supe como agarrarla Por cierto hay Es una granada Es una granada A ver Rifle Vamos a ver si están buenos Sobrevido al ataque Los nazis Parece que son tus Sol Parece que los encaraces tú Estos nazis loco No entierran a nada Son stormtroopers Si A estos le pegan a nada A estos son stormtroopers Nunca le pegan a nada A ninguna película de star wars Neta Si Aguas ahí Cuidado con el nazi A la carota loco A ver Úrrele Úrrele Ok Aprende de tu maestro loco Vamos a ver Vamos a ver que tan bueno es Ahí sobrevive el primer nivel Es el segundo El segundo nivel Perdón en situaciones A ver A ver Ah ok Aquí hay Un nazi acá arriba Voy a tener El arma ¿Se puede apuntar con esta? No Olo A ver Ahí está Aquí el perímetro despejado No hay nadie No hay nazis O es lo que nos quieren hacer creer No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Y eso que hace? Eh pues no se Siempre lo hago y Siempre lo hago y Si de hecho Ahí había un Para arriba había una Bueno donde estaba ahorita Había una subida Y pues siempre Y pues siempre bajo hacer esto Y ya Pues ya se abre acá Y salen unos nazis Y los mato ya Todo hecho Ok Ese es el punto Ok A ver ¿Ves? A ver Vamos a ver Ok aquí nada Ok aquí está Adolfo Hitler Resolvimos el portal No hay nada Narnia Pero no había nada No, no había nada Ok Vamos bien De momento Ah ok Ya me acordé de esta parte Aquí hay unos soldados nazis hablando sobre No sé Cosas Un solo balazo Un solo balazo No No el rifle mejor Lo quería matar con Es que hay otro También Por acá Y lo quería matar con Con una granada Pero no sé ¿Eh? Aquí hay Ya está Ya decide O sea Cayeron los dos A ver Si Este menso siempre Siempre se va por acá Muy bien Ya Si había dos soldados nazis Nada de importancia Pero Siempre lo hago Espera Espera Tengo que volver a detener Aquí hay un teniente nazi Vamos a matar todos sus Compatriotas Carga porque se te van a matar Eso es buena idea La verdad A ver Con Cuadr Ah no 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 Bueno sí también Para F5 Para que no batalles Ah sí Yo me refería a que cargaras A lo mejor quítalo Mira de F5 no más Ah ese es F5 Ahí está Ok ok Gracias Yo me refería a cargaras el arma ¿Cómo? Yo me refería a cargaras el arma Pero vos estabas ya Yo lo había hecho Ya lo había hecho Bueno Ya lo había cargado Ok ahora se tiene que un El uno por acá Ah sí Está parado A ver 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 Mínimo Mínimo Ya Yo ya duré más que tú En todo esto En lo que llevo Pero tío lo pasé más tiempo Yo tenía muchos años sin jugarlo Pues es que me envisió un ratito nada más Ah está muy bueno el juego la verdad Ajá Yo tenía años sin jugarlo Fácil no sé Unos No sé El último que lo jugué fue en prepa ¿En prepa? Fue en primera prepa Eh pues sí Y así como unos 8 años Tomando en cuenta que eres un dinosaurio Y pues o sea Llega bastante tiempo Y la verdad el jugador no ha envejecido tanto O sea se sigue jugando bien Ajá Sigue siendo muy entretenido y todo Por cierto para aquellos que tienen el juego aquí hay un secreto Oh wow Wow Nunca 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 secretos de Mario ¿Cómo? Nunca secretos de Mario Es verdad Y ya es todo lo que hay aquí Ahora salimos por aquí Y de aquí creo que era Ah no A ver Vámonos Bien terminado Comida La comida nace pero Todavía es Al 100 Así que no se puede A ver ¿Dónde está? A ver Ah ya me acuerdo de esta parte Ahora es que hay una ¿Quieres decir que me puedes agarrar? Hay una metralladora que Como si nada La verdad No usamos esta metralladora que la del Carlos Tutti la verdad Del test Porque la del test hace como un No se osea como Como se Pone en un modo así bien raro pues como Enfada tenerla la verdad Aparte que vibra mucho el control A ver Aquí que había no me acuerdo ya No Más munición Más comida Sí Y Y ya Y nada más Creo que al final del nivel es aquí en esta parte así que es devolverse Por todo el nivel Hasta que de parte Y aquí lo mismo nada Munición Salto más armas Munición, vida y ya Bueno a ver Hora es devolvernos todo el nivel Se cayó uno, falta otro Voy a devolver solo por la vida Voy a devolver solo por la vida La verdad Jejeje ¿Tiene caso? Te van a recuperar cuando caes el nivel No, de hecho no ¿No? ¿Te recuperan la vida? No, no te la recuperan Por eso siempre que inicio este nivel me voy por la comida Del primer nazi Que mato Ok Hay aquí teniendo comida Qué menso estoy Bueno eso no es novedad Ok vamos a ver ¿Qué más hay ahí? Ah esto es lo del Los nazis de aquellos que están platicando Hay aquí ocho nazis ¿Ya cae el nivel ahí? Eh no En el puente donde estaba matando los nazis con la ametralladora ahí acaba Ok Se saltó un poco para el nivel Vamos a ver cuánto tiempo hiciste A ver ¿El rifle? Bueno pues a de ahí Creo que tú les dabas de ahí todo Sí pero mejor con el rifle de verdad Vale que ese se oculta voy a matar el de acá de la torre Ah 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 Fregado ¿Cayó? Se está matando eh Sí se me está matando Mejor dar la comida que te hace falta Sí mejor Y sabes qué También hago esto Sí No voy a hacer Eh está muy largo el camino Pero bueno Sí pensé que estaba más corto No de hecho sí está largo el camino este Sí ¿Ya estaba arriba la comida? Sí pero tengo que hacer caminito siempre Si es caminito de verdad para ir por la comida este Ahí está Ah pero qué rico banquete No A ver Vámonos ¿Ah? ¿Tan difícil? A ver ¿Y ya? Dos No sé por qué me había costado tanto ahorita Pero bueno Alfregar 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 No por nada de cimiento Ahí está Ok Ya parece que eso Y ya tenemos el nivel dos completado Casi completado Aquí te doy de terminar ya Ahí está Exacto El nivel ya completado Y como pueden ver Sin morir Ok Aunque comenzó muy extremo Jejeje Bueno entonces Yo voy a continuar con el nivel 3 En un siguiente video de Eh... Playtime Y de Wolfenstein Con Oliver Queen Exacto Como protagonista Nos vemos